Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. La Secretaría de Salud reportó el miércoles 3 de marzo el fallecimiento de un hombre de 62 años de edad, asimismo la recuperación de 26 personas por COVID-19, registrando una tasa de recuperados de un 95,1% en la ciudad. Además, se notifican ocho nuevos casos en el puerto petrolero, en tres mujeres y cinco hombres, lo que resulta en efecto es que cada día son menos las personas infectadas por este virus. Por ello, la población no debe bajar la guardia, aplicar y reforzar las medidas de bioseguridad, es una responsabilidad para el bienestar de las familias barranqueñas. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.